Y afortunadamente hoy nos acompañó el clima también, así que bueno, cerrando esta segunda jornada del Festival de la Cerveza, que es la tercera edición que se hace en Villa Yardino. Bueno, fuera de la propuesta gastronómica, también la propuesta artística ha sido de interesante nivel, la gente ha podido disfrutar de shows, de bandas locales, pero realmente de nivel, ¿no? Sí, por supuesto, sabemos que contamos con talentos realmente muy importantes, no solo en Yardino, sino también en la región, así que siempre desde el municipio abrimos las puertas a, bueno, a artistas de toda índole para que se presenten en la Plaza San Martín. Después de esto, el lado de la otra propuesta interesante el próximo fin de semana. Sí, viernes y sábado, 24 y 25 de enero, vamos a estar acá en la Plaza San Martín desde las 19 horas, y bueno, a no olvidarse también de la noche de los talleres, el jueves 23. ¿Cómo viene la afluencia de turistas? ¿Cómo se ha visto el fin de semana? ¿Qué se perfila para esta segunda quincena? Bien, muy bien, esperemos que, bueno, la segunda quincena sea tan buena o incluso mejor que la primera. Este año se dio una, hablábamos el otro día, una modalidad un poco distinta, ¿no? Que siempre veíamos que los turistas empezaban a llegar recién el 10, o bueno, un poco más centrado enero, y este año se dio distinto. Desde el fin de año vimos un buen porcentaje de ocupación, así que esperemos que eso siga replicándose a lo largo de la temporada. El Chardino está en la media, el promedio provincial, por encima de ese número, más o menos, ¿qué expectativa o qué número manejan ustedes? Bueno, la primera quincena contamos con un 75%, y bueno, veremos qué pasa en lo que sigue de enero. Bueno, ¿qué dicen los comerciantes, qué dicen los hoteleros, los cabañeros, respecto de cómo se viene dando? Bien, hay realmente una buena perspectiva, ¿no? Digamos, están muy satisfechos. ¿Nivel de gasto? ¿Nivel de gasto? Ese es el tema, digamos, hay bastante gente, pero el nivel de gasto es un poco menor a lo que se venía viendo otras temporadas. Un montón de gente, están vendiendo mucho los negocios, el espectáculo también está re lindo, la gente está cantando, está salida. Muy contento estoy. La propuesta es súper integral para los turistas, para los vecinos, con la feria también, formando parte. Sí, todos los que me encontré, toda la gente está re contenta, les gusta, pide que se repita, y ojalá lo podamos seguir haciendo. Bueno, aparte de estos primeros eventos dentro de lo que es tu gestión en el área de cultura, que evidentemente es bastante trabajoso, el otro día nos charlábamos, ¿no? Sí, sí, justamente en este mes y el próximo de mucho trabajo. Yo incluso me estoy exaguitando un poquito, como te dije el otro día, porque estoy nuevo en este lugar. Pero bueno, estoy contento como va, contento. La propuesta musical, bueno, varios grupos, bandas, locales, también reafirmando que hay buena música aquí en la zona. Sí, sí, sí. Anoche, cuando terminamos la noche, te pedimos en llamas, fue increíble la energía que había en la noche. Y hoy igual, lo veo igual. Está muy lindo. Hoy nos acompaña más el clima, anoche está un poco fresco, pero está muy lindo, muy lindo. ¿Qué dicen los cerveceros en cuanto a la venta, en cuanto a la aceptación del público? Anoche nos fue muy bien. Ahora cuando termine, vamos y preguntamos cómo se hizo anoche. Alina de Turismo fue consultando a cada uno y les había ido bien ayer. Espero que esta noche igual. Daniel, bueno, el otro fin de semana también otra interesante propuesta aquí mismo, en la plaza. Sí, sí, está igual, viernes y sábado, que es un evento que ya está consolidado. Bueno, y como vecino de la localidad, ¿cómo ves la afluencia de gente, los turistas que han venido? Hermoso. La verdad es que esta plaza es un lujo. Es un lujo, no sé qué pasa. Pero hay una energía especial acá. Lo sé porque nací acá, viví toda mi vida acá. Y bueno, toda mi vida no, viví unos cuantos años fuera, pero esta plaza es un lugar para nosotros increíble. No sé qué tiene, tiene una energía especial. ¿Vas a seguirla potenciando entonces? Sí, yo si fuese por mí creo que tendríamos un auditorio, aquí funcionaría muy bien, pero bueno. Igualmente está muy lindo. Súper contento, lo deje ahí arriba del escenario. A mí es un placer venir acá a la plaza a ver la colmada de gente, la fiesta de cerveza que acompaña obviamente. Para mí es un placer tocar acá, siempre es un gusto, digamos. Es una energía especial la plaza, ¿no? Sí, sí. Se torna, digamos, con la música, la gente con muy buena onda, viste, se la pasó lindo. Yo la paso lindo tocando, es lo que vamos a hacer. Y la verdad que la gente se prestó también, digamos, como para hacer el show, digamos. Porque sin gente del otro lado también cuesta, ¿no? No, pero se dio como una comunión. Se ha dado también, bueno, la particularidad de que tanto en el día de ayer como en el día de hoy se presentaron bandas locales con un buen nivel de música también. Sí, la verdad que acá en lo que es Punilla, sí, hay un muy buen nivel de bandas y son compañeros, ¿no? De escenarios, nos hemos cruzado varias veces en distintos lugares. Así que, bueno, contento también de eso, digamos, de que pueda salir buena música acá del Valle. Contanos un poquito qué fue el repertorio que tuvimos, que has disfrutado a la gente que vino. Y dentro de todo lo que es el segundo, de parte del primer disco, el segundo disco que vengo presentando, también algunos covers, digamos, de rock nacional que a mí me gustan hacer, digamos, alguna del Flaco, alguna de Javier Calamaro, qué sé yo, ¿viste? De los Rodríguez. Es lo que me gusta, digamos, a mí que fue como referente también, ¿no? Así que, bueno, eso fue básicamente canciones, show canciones. ¿Cómo sigue el Tuti Tour 2020? Y ahora estoy en el Polo Nativo, el 25, haciendo un acústico, nacen en el show, y después viene La Falda, Bajo las Estrellas, el 8 de febrero, ahí con Javier, con el amigo Javier Calamaro. Así que súper contento, ¿viste? Dándole con todo, venimos de tocar en la Fiesta Nacional del Olivo, que también fue buenísimo, mucha gente, compartir con La Mancha Rolando, los cafres. Eso también genera una sinergia muy linda, ¿no? Poder compartir con ese tipo de músicos. Sí, la verdad que sí, porque yo siempre digo lo mismo. Yo aprendo de los músicos que están con más trayectoria. De hecho, tengo amigos que son negro colombia, que está hace mil años en el rock nacional. Y yo, viste, soy una esponja, absorbo y veo y disfruto de esa gente, digamos, que puede enseñar, transmitir, digamos. ¿Expectativa para el resto del año? Sí, seguir tocando lo que queda de la temporada, después me voy a Buenos Aires a seguir grabando lo nuevo, el material nuevo, que no veo la hora de presentarlo, creo que este año sí va a ser. Pero bueno, bien, contento porque afuelco la música. Gracias.